Bien, Ricardo Echegaray fue el titular de la AFIP, el organismo impositivo de la Argentina durante muchos de los años del kirchnerismo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. La corrupción es una lacra, el kirchnerismo. ¿Usted la vivió así? Mire, todos los gobiernos tienen sinsabores. Se hacen cosas bien, se hacen cosas que no corresponden. Y los tiempos y la justicia o la opinión pública es la que toma las decisiones. Yo viví elementos de, o tuve elementos de trabajo que hicieron propia la actividad que tenía que desplegar, que es la de juntar los fondos para que se hicieran adelante las políticas de Estado. Sostenimiento de la actividad económica, el empleo, la inclusión social. En lo que es corrupción como tal, uno tiene que ver los distintos ilícitos. A mí me tocó trabajar mucho en uno de esos elementos que es la evasión, que ahí hay un tipo penal muy fuerte. Y efectivamente llevamos adelante una serie de acciones directas que involucran distintas personalidades del quehacer en relación con el Estado, en la actividad privada. ¿Y cómo explica, digamos, en ese concepto que existan personas como Lázaro Báez que han montado un emporio de tamaño nivel a partir de lo que era la nada, un empleado de Santa Cruz del Banco que en 20 años es un rico que no puede explicar su manera de haberlo hecho? En lo que a nosotros nos tocaba, yo lo que le puedo manifestar y con contundencia, que fue la AFIP, bajo mi conducción, la que en el año 2011, no 2015, en el año 2011, inició una causa penal en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, no sé si recuerda el señor Suris, el Grupo Económico Suris, fue nuestra gestión quien impulsó esa causa a través del Grupo Económico Suris, una de las firmas, Austral Construcciones, se valía de facturas apócrifas. Entonces, esa causa penal derivó en otras causas penales. La AFIP, bajo mi gestión, llevó a este caso a la justicia, hoy Suris está encarcelado. Pero Báez no. Báez es usuario de facturas apócrifas y creo que, mire, el otro día cuando veía... Está muy bien, libre, sin ningún problema ese señor. Otra gente que ha tenido facturas apócrifas la pasó muy mal. Son los tiempos y los plazos de la justicia. O sea que para Suris ha sido rápida y para Báez... Para Suris, que era la usina, la decisión de la justicia de Bahía Blanca... Fue rápida, para Báez no, qué hombre afortunado. Te diría que tan rápida tampoco. Qué hombre afortunado, ¿no? ¿Y por qué se cerró la filial de Bahía Blanca o se cierre allí justo cuando se empezó a investigar eso? Creo que está equivocado en la información, señor. No, me parece que no. Yo le puedo decir que sí. ¿Una reducción del personal alivis? No, tampoco. Es inexacto. Porque se trasladó la causa a Mar del Plata, además... Tampoco es inexacto. Pero, si me permite, se lo explico. No, explíquelo, porque obviamente la documentación que nosotros tenemos da al revés, pero adelante lo escucho, ¿sí? No es que es la documentación real. Yo le estoy explicando la realidad de las normas y de los actos administrativos que se dictan. Sí, sí. Quiero decirle que tenemos un montón de gente en los tuits y dicen, ¿me puede explicar lo que pasó con la agencia de Bahía Blanca? ¿Una cosa son los tuits? No, es la gente que lo vivió, por eso mismo. Por eso le digo, la justicia, fíjese. Suris, qué rápido está preso. Báez está bárbaro, así que lo escucho. Yo no sé si está bárbaro. No, está bárbaro. Va a terminar preso. Ah, sí, bueno, espero. En una gestión que iniciamos nosotros. Sí, no se nota, ¿eh? Pero si no, ¿quién le inició? No, mire, pasó mucho tiempo, ¿eh? No tuvo ningún tipo de problema. Pero la FIP no es la que establece la condena, doctor. No, pero la FIP es cuando quiere actuar con rapidez. Y actuó. Actuó con mucha rapidez. Y actuó. La FIP a mí me persiguió durante todos los años del kirchnerismo con inspecciones, ¿sabes? Por suerte yo tengo todo en blanco y limpio, todos los años. Así que le quiero decir que, por favor, hablemos con seriedad, ¿sí? Mire, yo vine con la mejor de las predisposiciones a hablar con seriedad. Y hablo con seriedad. Yo también con seriedad, le estoy diciendo hechos. Bueno, en el hecho concreto de Bahía Blanca. Sí, dígame. Primero, hubo un cambio de rango de la estructura y es una cuestión administrativa que no paralizó ninguna fiscalización. Hay actuaciones escritas donde los mismos funcionarios que estaban a cargo de las actuaciones las llevaron adelante. Y fue un conflicto gremial que se ventiló también en sede judicial en Bahía Blanca. No se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Pero hay una sentencia. Bueno, yo se lo digo, y bueno, yo se lo digo, no se lo cree nadie. Pero yo... Justo un conflicto gremial ahí, qué casualidad, ¿no? Mire, los empleados de la DGI lo conocen. Sí. Lo plantearon en sede judicial. Y fue confirmado el tema, dándole la razón a la AFIP, en la Cámara Federal de Bahía Blanca. Más documentación que esa. Usted puede decir, no le creo, pero es lo que se resolvió y es lo que se tramitó. Sí, sí. Son cosas en la justicia, en cosas de la justicia argentina. No es cierto, con lo que ha pasado con muchos jueces en esa época. También hay que recordarlo. Por eso le digo, suris preso es libre, ¿no? Sí. Sí, a ver, creo, sin duda alguna, que ha sido la gestión que me tocó a mí llevar adelante, la que impulsó estas acciones judiciales. Con esto quiero decirle que acá lo que más tiene que tener presente es que no hay ningún grado de protección. Ah, no se lo cree nadie, eso llegará ahí, por favor. Ni de cobertura, porque además, ¿sabe qué pasa? No hay un solo acto administrativo. Sí. Resolución. Disposición, memorándum, correo electrónico, instrucción verbal, lo que usted quiera. No hay nada que haya modificado el tratamiento de todos los contribuyentes en la Argentina. No, no, por favor, no diga eso, Che Garay, no diga eso, porque usted, la AFIP se utilizó como instrumento de persecución política en el kirchnerismo. ¿Usted me lo va a negar eso? Sí. Bueno, entonces lo que usted está diciendo es algo que no tiene que ver con la realidad, porque se lo digo lo que me pasó a mí, lo que le pasó a otros colegas, lo que le pasó al señor de la inmobiliaria que protestó, por favor. Fue una gestapo la AFIP durante su gestión. Bueno, yo no creo que haya sido así. Sí, fue así. Nuestra gestión fue la que alcanzó todos los objetivos que se planteaban dentro de la ley de presupuesto. se recaudó íntegramente todo lo que estaba planteado por ley de presupuesto. Pero se percibió a gente. Y lo que se dispararon fueron los sistemas. No, se percibió a gente. Bueno, es su visión y es su opinión. No, le estoy diciendo lo que decían sus inspectores. No. Sí, claro que decían sus inspectores los de otros. Decían, mire, tenemos que venir acá porque nos mandan, porque tenemos que ver qué hacemos. No, al funcionario hace lo que le marcan los procesos. Sí, sí, lo que le marcan también desde la superioridad. Esto se lo quiero decir porque eso es tal vez de las cosas más excitables. Tenga en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos hablando de una organización que tiene 20.000 agentes. Sí, claro. Y tiene un titular, ¿sí? Tiene un titular y funcionarios que acompañan la gestión al titular. Sí, claro. Entonces, esto es lo que tiene que ver usted que hay procedimientos de trabajo. Sí, sí, ya lo sé. Se trata, son personas que están altamente formadas. Es la organización que mayor cantidad de profesionales tiene. Como yo ya lo viví esto con el gobierno de Menem, también lo viví. Así que le estoy contando cosas que vivimos otros. Le pasó a Magdalena Rubini y a su gente que... Bueno, ahí sí creo que usted tendría que volverla a consultar a Magdalena Rubini. No, sí, yo ya la consulté y consulté a otros. Y le doy además lo que le pasó a Majul, lo que le pasó a varios. Así que le digo porque yo lo vivía. Tenemos a los inspectores todos los años diciendo, tenemos que venir a encontrarle algo porque lo mandan de arriba, ¿sí? No es así. Pero fíjese que en el caso, qué fortuna en el caso de Néstor Kirchner, cuando tuvo esa irregularidad en la contabilidad, la AFIP le mandó inspectores para que arreglaran la contabilidad y demás. Mire, qué buena la AFIP de su gestión, ¿no? Qué cuánime. A ver, si usted me precisa que la AFIP haya mandado un inspector... Cuatro. Cuatro inspectores. Bueno, usted tiene que analizar objetivamente cómo es la organización. Así no funciona. Bueno, pero parece que en su gestión sí. Yo lo que le tengo que decir es que es su opinión y su visión. No, no, es una información, no es mi opinión. Y la información no es certera la que tiene. El tema de Néstor Kirchner y su declaración jurada, cuando la cambió porque no cerraba, eso estaba documentado y demás, ¿no es cierto? Lo que están documentados, las declaraciones son informáticas. No, bueno, pero está documentado la presencia de inspectores, porque la gente habla, ¿sabes? Los inspectores se me mandan para... Todos hablan y todo se conoce. Por supuesto, por eso me hubiese eso, conoció, digamos, declaraciones que no cerraban de Néstor Kirchner que se arreglaron con la DGI. Y la gente hace rectificaciones de declaraciones. Sí, claro. Y es un derecho que tiene también la contradicción. Sí, pero en fin, pero que usted le mande cuatro inspectores... Bueno, alguien lo mandó, ¿no? Usted me está instalando a mí como que yo le envié a usted un inspector. Y sí. No, doctor Castro... Porque venía todos los años. No, bueno. Es así, digamos. Seguramente es un tema que ni usted ni yo nos vamos a terminar poniendo. No, por supuesto, pero se lo quiero decir que esto forma parte de la realidad. Y yo lo escucho. Es penoso que se utiliza la FIP como persecución política de la gente. No ha sido así. No fue. Bueno, ¿cómo no es el Cristóbal López? Nosotros teníamos un esquema dentro del marco de la ley, el artículo 32 que está mencionado. Por eso se está hablando de un tema que está dentro de un marco legal. que una vez que se obtenía, se tenía previsto el cumplir con las metas de recaudación, la facultad es que la ley le asigna a la Administración Federal, frente a situaciones de contribuyentes que por una cuestión financiera no llegan al tiempo oportuno a pagar impuestos, les puede dar un plan de facilidad de pago. Eso es lo que establece la ley. Y en esos términos, no en otros términos. A lo largo de nuestra gestión, todos los contribuyentes, todos los contribuyentes, que canalizaron pedidos del artículo 32, que es el de la ley. Así es. Y que solicitaron planes de pago particulares cuando no había un plan general. y que transitaron por todas las instancias administrativas de la organización, con los dictámenes legales previos y demás. A todos se les concedió los planes de pago, salvo una. Salvo una. ¿Cuál fue? El caso Chicone. Chicone a nosotros nos pidió un plan de pagos destinado no solo a cubrir lo que la ley nos permite dar planes, ¿no? La ley permite y habilita a la AFIP otorgar planes de pago sobre todos los impuestos, pero sin quitas de intereses, ni de multas, ni de capital. En ese caso Chicone planteaba una quita de multas y de intereses y de capital. Y a eso no accedimos porque la ley técnicamente y los dictámenes no nos permiten. En el caso de Cristóbal López, ¿durante cuánto tiempo Cristóbal López pidió acogerse al artículo 32? Nosotros tenemos aprobado nuestro... Primero le aclaro que yo no tengo por qué defenderla, ni vengo a defender las posiciones de Cristóbal López, ni de Lázaro Valle, porque de hecho, le vuelvo a insistir, hemos sido nosotros los que llamamos a Lázaro Valle. Sí, no parece, pero bueno, lo escucho, lo escucho. Pero está escrito. A usted no le parece, pero es lo que está escrito. Pero después aparecen cosas escritas, digamos, los hechos son absolutamente al revés. Si está escrito algo pasó, por lo cual los hechos son al revés. Pero usted no lo denunció el caso Suri, no lo denunció, pero lo denunció la AFIP, los cuerpos técnicos de la organización. No es que es una denuncia que salió inventada. Lo denunció y después, le repito, uno quedó preso, otro está libre sin ningún tipo de problema. Hablemos con seriedad. Pues son decisiones que tiene que tomar la justicia. Bueno, sí, hay que ver qué es lo que hace la AFIP también, ¿sí? Porque, digamos, porque si no sabe qué pasa, Che Garretto parece que tiene un nivel de cosa impoluta. Y no es así, digamos. Yo le vuelvo a repetir, Castro, y puede comprenderlo o no. Pero, durante mi gestión, no se dictó ninguna resolución, acto administrativo, disposición, memorándum, ni enviado ni siquiera un correo electrónico que genere un tratamiento diferencial a los contribuyentes. Hubo un problema con la filial de Bahía Blanca. Casualmente apareció un tema gremial que nadie se lo cree y demás y demás. Pero fue evaluado en sede judicial. Sí, sí, sí. En la justicia que existía en el kirchnerismo. No, en Bahía Blanca. Bueno, kirchnerismo, sí, te lo quiero decir. No, pero no puede así considerar tan negativo el funcionamiento del Poder Judicial. Escúcheme, escúcheme. No, no digo tan negativo. O sea, usted cuestiona todo el funcionamiento de la justicia de Bahía Blanca. Cuestiono el funcionamiento de cosas que han sido sensibles al kirchnerismo, que casualmente dieron resultados y fallos favorables a toda la gente del kirchnerismo. De eso estoy hablando, digamos. Si no, ¿de qué hablamos? Bueno, no me quiero distraer del caso de Cristóbal López. Del sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kirchner con el tema del enriquecimiento. Bueno, ¿durante cuánto tiempo Cristóbal López tuvo estas ventajas? No son... No son más de dos planes de pagos. Hay un plan de pagos que se le otorga a la firma hoy, de 30 cuotas. Generalmente, para que se informe, ¿no? Los planes generalmente se otorgan en 120 cuotas. Y otro, ese fue para hoy, y para el grupo Indalo se editó otro plan de pagos de 60 cuotas. ¿De 8 mil millones de pesos son las cifras que habitualmente se dan? No, no, no. Tenga en cuenta que el capital era abajo de los 4 mil millones, y me suma 2 mil millones que son de la gestión actual. Bueno, me está sumando... No, le estoy sumando 4 mil millones, lo que le quiero decir... Son 2 mil millones que son planes de pago que se otorgaron en la gestión actual, 48 planes. Sí, son... ¿Durante cuánto tiempo, qué cantidad para una empresa? Además, que se dedicaba... No, son dos planes, vuelvo a repetirle. ...que se dedicaba con eso a comprar otras empresas. ¿Sí? A ver... La FIB da esa ventaja para que se tomen otras empresas que respondían a la política del kirchnerismo. ¿Sí? Lo escucho. Ahí nuevamente está equivocado. No, no. Sí, pero ¿usted cree que yo vivo dónde? ¿Qué empresas compraba Cristóbal López? Vuelvo a repetirle, son más de 1.500 casos... Sí. ...y hay empresas de todo tipo. Sí, sí. Y todo el que la pidió... Miren, desde los centros cardiológicos que terminan comprando después equipamiento o hacen salas para... Este era un grupo que compraba empresas que daban pérdidas. Empresas constructoras. Sí, sí. Este era un grupo que compraba empresas que daban pérdidas y además compraba empresas que pedían el poder. Vuelvo a repetirle. No se trata de empresas amigas o no amigas del poder. Fueron para todas, ¿eh? ¿Cómo va a decir que no son amigas del poder? La principal radio... Por favor. Bueno, doctor Castro, la principal radio, si me escucha. Sí, lo escucho, lo escucho. La principal radio, opositora, conversión opositora, el gobierno del interior del país que más difusión tenía, también tuvo... La diva más importante de los medios de comunicación también ha solicitado para desarrollar más actividad. Sí, sí. Esta es la política que tuvo, es una herramienta, es una herramienta que tiene, que le da la ley para llevar adelante a la política. Por eso vuelvo a repetirle. Hay un marco... Hay que ver los flujos económicos de cada uno. Y Manuel, no lo explicaba usted técnicamente. Lo llamativo era que... Lo más llamativo es... Lo más llamativo es... Compraba empresas que daban pérdidas y que respondían al poder. Usted no interprete lo siguiente. Estamos hablando de una cuestión jurídica, de una cuestión que está dentro del marco de la ley, y después, por otro lado, si partimos de esa base, después podemos opinar de lo que vendría a ser la política. Pero no, pero con discrecionalidad que usted tenía. Porque ¿sabe cuál es el problema, Chegará? Usted nos quiere dar a nosotros una idea de que usted era un hombre que vivía ajeno a todo. La realidad no es así. Por esto que yo le dije hace un momento... Por eso es lo que le digo cuando se utilizaba la FIP como elemento de... Una cosa es la opinión periodística, la visión y la opinión que pueda tener. Y otra cosa son los hechos. De hechos, estoy hablando de hechos. Por eso le digo cuando... Por eso lo pongo como referencia. Cuando la FIPA actuaba... La FIPA actuaba como la gestapo del gobierno. No, no. Perseguía a GED. Pero por supuesto que sí. Entonces, obviamente es así, los testimonios son muchos. Por eso le digo... También, le daba a todos, pero le daba a este grupo un volumen enorme. Que además es coactuado con el gobierno. Coactuado con el gobierno, ¿no es cierto? Se le ha dado a todos. Sí, sí. Pero a este grupo se le ha dado una cantidad importantísima. Son dos planes. Yo le vuelvo a repetir. 48 se le ha dado ahora. Y lo importante es ver lo siguiente. Estos planes se le dieron bajo tres condiciones. Sí. La primera condición que creo que es importante es la del mantenimiento de la plantilla laboral. Así que no se genere una ola de... Sí, sí. Echaron gente de alguna de las empresas que... Así que esa... Eso no lo... Segundo, segundo... Se que eso estaba en el margen de todo. Segundo, segundo... Y no ahora, le estoy diciendo de antes. Sí, hay que ver los tiempos... No, lo se echaron en el gobierno de Cristina Kirchner. De 2014, segundo tema. Así que Uruguay, sí. Y me parece también importante para que usted lo esvalúe, lo considere. Y creo que es central. No se podían distribuir dividendos. Y el tercero, que es... No se podían distribuir dividendos de eso, el grupo ese, después de repartir dividendos. No, en línea general, era para los 1500 casi. Hasta troche y moche, por favor. Y el tercer elemento, que es el disparador. Porque lo importante que debe saber es que el disparador fue la escisión de la sociedad. Estaba vedado por los planes llevar adelante una distribución o enajenación de actividades. Sí. Si no se caía el plan. Esto quiere decir que, en el caso de que se hubiera llevado adelante la escisión de la sociedad, el plan se caía y tenían que pagar todo el tiempo. Bueno, fíjense que ahora están volviendo atrás sobre una decisión que es oscura, como son turbias las cosas de un grupo que representó y actuó comprando empresas para satisfacer al poder. Eso es la realidad de lo que ha significado el grupo Cristóbal López, como Lázaro Báez. Eso es lo tremendo, ¿sabe? En Chigaray. Pudo haber habido para muchas otras. Para estas empresas de gente que no se sabe cómo hizo la plata, hubo una fuerza fenomenal. El caso Lázaro Báez fue la AFIP de mi gestión la que lo llevó a la justicia. ¿No? Para que usted vea la inmoralidad de lo que fue la conducción que allí hubo, ¿no es cierto? ¿Alguna vez alguien suyo me dijo, mire, hay pauta para todos menos para ustedes porque está en la lista negra de la AFIP? Bueno, sépalo, quería decírselo. Mi capital es la franqueza. No, faltaba más. No, en ese sentido no hay problema. Usted puede manifestarle. Yo no creo, no sé quién le ha dicho eso, pero a mí no me han venido de un planteo con eso. Si yo tuviera un planteo concreto, se lo digo. Por supuesto. Quiero decir eso que lo pongo como cosas que pasaron, que espero que no pasen nunca más. Seguramente que siempre hay cosas que corregir. Muchas. Espero que nunca más la AFIP sea la gestapo ni el brazo político de un gobierno para perseguir a gente. ¿Sabes? Y para generar todo este tipo de cosas. Creo que usted en ese sentido tiene una visión errónea. No, es la de la realidad. ¿Sabes? Me he llegado a un gusto que haya estado acá. No faltaba más. Ya seguimos.